Ojalá y no pasen al presidente de Colombia por la avenida Charles de Gaulle, porque ayer la verdad que se vivió un momento de tensión en esa avenida donde se ha recientemente inaugurado un nuevo corredor. Choferes del transporte que se disponían a ofrecer servicio en este corredor que se supone que ese servicio público está ofertado en estos momentos por los autobuses del corredor, recibieron la amonestación e incluso incautación de algunos de sus vehículos por parte de las autoridades del orden. Ellos fueron, marcharon hacia el Palacio Nacional. Hablamos con algunos de ellos y escuchen lo que nos dijeron. Ellos no dijeron nada, nada. Ellos entraron, vámonos, vámonos, sube ese. Y entraron para adentro y se me llevaron el carro. Nos llevaron a mí a uno, ¿cuántos compañeros más? Eso es un abuso que están haciendo con nosotros. Una mula de 30 mil pesos, ¿dónde? Yo a un chofer, voy a conseguir 30 mil pesos, ¿a dónde? Y me agarraron mi vehículo allí, hasta mi celular me lo quitaron, la gente de Interán. Y me pegaron una multa de 10 mil pesos para tener que ir a buscar a la guagua y de mil pesos diarios por tenerla allá en el parqueo de allá de la Samaná. De trabajar lo que queremos, traño, cuatro muchachos que mantener. ¿Quién lo va a mantener? Lo mantengo yo. Bueno, siguen los conflictos, lo vimos ayer, no dudo que hoy vuelva a ocurrir porque estos choferes que trabajan de manera independiente con sus conchos ya no forman parte del corredor como tal que fue concesionado a Mochotrán han insistido en que tienen derecho, porque han estado trabajando ahí por décadas, dicen algunos de ellos, no se ven tan viejos como para que parezcan décadas. Pero, lo cierto es que ya les dijeron que no pueden trabajar ahí, siguieron trabajando, en algún momento bloquearon la avenida y como vemos, marcharon desde la Charles de Gaulle hasta el Palacio Nacional. Por tanto, ayer sí, algunos de la audiencia estuvo por ahí en esa zona, se habrá dado cuenta que había un tapón enorme, tenían que desviarse porque estaban marchando estos choferes. Según ellos, lo que nos dijeron fue que agentes de DGC, acompañados por miembros de Intram y de la Policía Nacional, les retuvieron sus vehículos y los multaron con multas que van de 30 mil a 50 mil pesos por haber intentado trabajar en la avenida Charles de Gaulle, lo cual yo no sé si tenga alguna base legal como tal, porque fue concesionado este corredor de una manera bastante cuestionable y ahora, según dicen ellos, los están multando con hasta 50 mil pesos por haber intentado trabajar en ese corredor. La DGC no se ha pronunciado como tal, aunque decían que la multa no era por haber operado o intentado operar en la Charles de Gaulle, sino por haber bloqueado la ruta. Es todavía una controversia y seguirá, por supuesto. Un hecho concreto, Ezequiel Rosa, es que se puso en funcionamiento el corredor de la Núñez de Cáceres y se puso en funcionamiento el corredor de la Charles de Gaulle. En ninguno de los dos se generaron... El de la Churchill. Exacto, de la Churchill y de la Núñez de Cáceres. En ninguno de los dos casos se han generado las situaciones que se han generado en la Charles de Gaulle. O sea, las autoridades insistieron en ambos casos... No, han insistido en los tres casos, pero con la diferencia de todo lo que se ha generado en la Charles de Gaulle, de que hubo acuerdos con los choferes asentados en esas rutas para que todos pudieran integrarse. Pero al parecer, al parecer y por lo que vemos en el día a día, en la Charles de Gaulle como que no pudieron integrar a todos. Entonces, esto ha generado una serie de conflictos y una serie de enfrentamientos y de agresiones que no sabemos hasta dónde puede llegar. Porque en realidad, en realidad y en lo concreto, hasta pasajeros han salido lesionados en las últimas semanas consecuencia de agresiones a autobuses de los que operan en este corredor. Veremos a ver al final de cuentas cómo las autoridades pueden dirimir este conflicto, pero la situación como que se le está yendo de las manos. Sí, ayer tuvimos aquí al director del Intran en la entrevista central del Despertador y justo en el momento en que finalizábamos la entrevista se estaban llevando a cabo este tipo de altercados en la Charles de Gaulle. Ellos lo que han dicho por parte oficial, lo dijo él ayer aquí en la entrevista, que han insistido en que supuestamente esas personas tienen garantías. Evidentemente, si hubiesen tenido la garantía que ha dicho el gobierno, no estuvieran protestando. Aquí quedaron muchos cabos sueltos con relación a la adjudicación de esos corredores que aunque el gobierno insiste, y ayer lo dijo el director del Intran aquí, en que todos los que tenían ruta donde pasa el transporte público van a ser adjudicados con estos corredores, según las denuncias anteriores no es cierto y solo se limita a unos cuantos de esos empresarios del transporte. Son 16 corredores en total que se van a inaugurar en la capital por donde quiera, según lo que él explicó aquí ayer, que haya una ruta de transporte público, va a haber una especie de corredor, pero el tema de que alguna gente haya quedado desamparado no está claro. Ayer hubo una reunión precisamente con los actores que tienen que ver con el transporte, fue para el tema del canódromo, ojalá y la situación de la Charles de Gaulle se haya tocado, porque no podemos esperar que maten uno ahí, para que la situación puedan ponerle una solución. Ahí hay algo que no está claro, obviamente. Esta gente no estuviera protestando si tuviera al menos un trabajo asegurado. Entonces hay algo que no cuadra de lo que nos han dicho las autoridades. Claro, y entre otras cosas, recordemos, en el corredor de la avenida Núñez de Cáceres operaba con ATRA. Obviamente, sigue operando con ATRA y al principio los que estaban inconformes eran los motoconchos y también los pasajeros por el cambio de tarifa. En el segundo corredor era el de la Winston Churchill. Tampoco hubo mayor conflicto porque solo operaba una compañía. Acá operaban varias compañías, entre ellas Fenatrano, la Charles de Gaulle. Y eso es lo que ha desatado este conflicto, porque le entregaron la concesión a Mochotran, pero también ahí había vehículos de otras compañías, sobre todo, con presencia bastante masiva, de Fenatrano. Y ya lo tuvimos aquí hace poco tiempo al líder de Fenatrano, Juan Ubiérez. Él dijo que no van a participar de este corredor como tal, que ellos van a seguir participando del transporte, porque, dice él, desde hace 30 años han estado operando en las diferentes rutas principales desde la capital. Entonces, lo que sí tienen que hacer las autoridades es resolver ese conflicto porque están poniendo en peligro a pasajeros y están inestabilizando permanentemente el Gran Santo Domingo con este tipo de protestas y de enfrentamientos. Y el problema de la Charles de Gaulle se ve grande ahora, pero el de la John F. Kennedy va a ser peor, porque hay mucho más federaciones de transporte que funcionan en la John F. Kennedy se espera que el conflicto sea peor. Entonces, deben de empezar a resolver ese problema. De hecho, el director del Intran dijo aquí ayer que quienes no asuman los corredores, esas rutas se van a licitar. O sea, puede ser una advertencia para Juan Ubiérez que ha dicho desde el inicio que no va a participar del corredor de la 27 y que él va a seguir ofreciendo su transporte público. Pues ayer las autoridades dijeron aquí en El Despertador que quien no se ajusta al tema de los corredores se le va a quitar esa plaza y se le va a hacer lo que debió hacerse desde el principio que era un proceso de licitación porque aquí cualquiera debe tener la oportunidad de ser empresario del transporte no lo que tenemos de antaño nada más. ¿Sabes qué, Rosa? Y Ezequiel. Hace unos días Juan Ubiérez que es el líder de Fenatrano ha insistido en que el gobierno siempre miente cuando se refiere a todos estos temas de transporte. Y si uno comienza a conectar un tema y otro lo que se dijo aquí lo que se dijo allí no es difícil de entender lo que dice Juan Ubiérez aunque hay un nodo ahí que las autoridades están obligadas 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 a resolver y es que de una vez por todas la población exige y demanda que haya un transporte colectivo eficiente eficaz decente todos queremos eso e incluso yo creo que hasta los propios operadores de ese servicio quieren eso pero al parecer como que no se sientan en la mesa a dirimir sus diferencias y todo lo dejan a que se resuelva en las calles y a la fuerza y así no puede ser. El gobierno obviamente ha de estar mintiendo en algunas situaciones y es evidente con este tema de los corredores es evidente no hay que ser un científico para darse cuenta que ahí hay cosas que no encajan hay cosas que no encajan hay cosas que no encajan además el tema de tú asignar a una persona un corredor y dejarle a cargo el transporte público porque ellos lo han manejado desde antaño y que otro no tenga la oportunidad de también poder participar y en la oferta y demanda que se elija el que mejor oferta tenga y se le adjudique mire eso de verdad que a mí no me parece que sea muy transparente que digamos